Los productores de Frejol, de Imbabura y Carchi, agrupados de la corporación Copcoles, buscan estrategias para mejorar las condiciones de sus asociados. Nada, nada en el mundo y para el ser humano le está prohibido, ni tampoco existen barreras para poder conseguir los propósitos. Para conseguirlo, los acuerdos son fundamentales. En ese sentido, este viernes firmaron tres convenios de cooperación enfocados en distintos objetivos, el uno para mejorar la cadena productiva. Allí el Imbab tendrá un papel protagónico. Nuestro interés como Imbab, radicados en la provincia de Carchi, es promover, desarrollar y posicionar el manejo integrado en el cultivo de Frejol. Junto a los gobiernos autónomos descentralizados de las dos provincias. Y creo que hay que fortalecer todos esos procesos de comercialización y ver mercados más amplios para no tener el problema que se tiene año tras año. Sin embargo, el prefecto del Carchi aprovechó la oportunidad para pedir el cumplimiento de la política pública con respecto a la agricultura. Pero desgraciadamente, señor representante del Imbab, esas políticas no están llegando debida y adecuadamente para todos los productores. De su lado, el representante del Fondo Ecuatoriano para el Progreso se refirió a la necesidad de la asociatividad para lograr los objetivos. La mesa técnica realmente ha sido un logro en el sentido de que nos hemos puesto de acuerdo en muchas cosas técnicas y muchas otras cosas organizativas y hemos dejado de lado toda nuestra visión de pequeña parcela y hemos visto al de al lado. Por último, se firmó un convenio de auspicio publicitario con el objetivo de fomentar el consumo del Frejol. La imagen para esta campaña será el futbolista Agustín Delgado. Con cámaras de Diego Martínez, Nancy Valdivieso, Prisma Informativo.